Aplausos Bueno, muchas gracias compañero de Tamanti y ahora vamos a escuchar a Gastón Arispe presidente del bloque del Frente de Todos del Parla Sur Aplausos Que cagar, me pelea, siempre que hablo me pelea es una cosa de loco No, debate además espectacular y es un debate que hay que dar Es un debate que hay que dar porque, ¿cómo vamos a hacer para que nuestros compañeros en un mundo donde se pierden los puestos de trabajo todos los días en un país que está en el medio de una guerra con el imperio en el marco de una profundización de la situación de colonialismo y de postergación de nuestro país la falta de desarrollo y, bueno, la disputa en el mundo de las guerras son por trabajo con lo cual, en este lugar del mundo no es que estamos ganando las guerras sino que estamos quedando periféricos de los centros de poder que son los que generan los productos industriales para el consumo de los sectores periféricos y, ¿cómo vamos a hacer para que nuestro pueblo morfe? o salida revolucionaria revolucionaria anti-burguesa una salida una salida en el marco de otra estrategia del movimiento nacional una salida que hay sectores que estudian que lo están intentando en unas condiciones donde en el mundo no hay una ola revolucionaria en el mundo actual no hay una ola revolucionaria no es que vienen los pueblos a ejercer sus destinos soberanos no estamos en la época donde se expanden los procesos socialistas de autogestión sino que estamos en la Argentina estimulando procesos autogestionarios y estudiando las formas en que la clase trabajadora que se autogestiona el trabajo y que requiere una teoría para avanzar y para además ejercer poder tener soberanía en este, vuelvo a decir, mundo en guerra los sectores populares hemos construido una teoría que es la teoría de la economía popular y lo dice con la suma humildad de llevar adelante el ejercicio del armado de cooperativa del armado de proyectos productivos ¿no es cierto? en el medio de un momento donde la gente está explotada hoy había un compañero que me decía fui al barrio El Mercadito llevé las cinco bolsitas que llevo todos los días y me dicen los compañeros que llevo una vez a la semana porque es lo que tengo y esta vuelta me dijeron sí, pero con esto comemos una semana nada más porque yo a veces tengo algo pero esta vuelta no tengo nada si eso no es economía popular no sé cuál es la definición hay que encontrarle la forma y encontremos otros términos pero seguramente no es no es el diseño para la vida que tiene el empresariado argentino o los sectores bajo convenio colectivo de trabajo la gente que tiene un empleo público ¿no? entonces cuando decimos economía popular decimos organización de base sálvese quien pueda y la única forma de salvarse quien pueda es en comunidad organizada esto es en defensa propia el proceso revolucionario que encuentran los movimientos populares es construir la economía popular en el marco de la comunidad organizada en la forma peronista que tenemos de organizarnos para tener poder para tener poder para cambiar pero sabemos que en el mundo hay una guerra imperialista que es solo una expresión de la enorme concentración de la riqueza que vive hoy la humanidad en uno de los procesos más injustos de la historia de la humanidad entonces bueno saludo a los compañeros que organizan la asamblea que organizan o sin asamblea como pueden y a los bifes se organiza una cooperativa y será mejor la asamblea que los bifes pero así va la gente haciéndose a la mar resolviendo los problemas tratando de conseguir un plancito tratando de conseguir una mercadería de pegar un laburito una changuita ¿no? la gente la está pasando muy mal entonces bueno la construcción de nuestra utopía revolucionaria de la época en el medio de esta crisis militaria que entre otras cosas tiene un gran interrogante y es ¿podremos parir en el futuro una un relato emancipatorio una visión civilizatoria en el medio del canibalismo de la humanidad con la con el nivel de concentración de la riqueza donde los ricos se van de vacaciones a la estratosfera ya lo pueden hacer ¿no es cierto? se pueden tomar un cohete y disfrutar de flotar en la estratosfera y la y 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 pero no lo de menes de salir de la estratosfera a volar no era tan loco no era tan loco pero unos un par de décadas antes de que se pudiera hacer ya hoy se hace pero no estoy diciendo del turismo de gente que desea ir a hacer el amor en la estratosfera mientras que la gente no tiene un techo donde construir una familia donde comer de verdad estamos en un mundo totalmente desigual y la bueno en ese marco bueno nuestra forma de construir en la Argentina porque esto es la economía popular yo soy parlamentario del Mercosur tengo la posibilidad de hablar con brasileros con uruguayos con paraguayos los tiempos están muy atrás de nosotros la teoría que tienen los movimientos populares para para los la teoría que tienen los movimientos populares para resolver el problema de la desocupación la falta de trabajo la falta de alimentos ese es el lumpen proletariado nosotros somos tenemos la teoría revolucionaria progresista porque ya no se habla de teoría revolucionaria progresista somos la progresista y es el lumpen proletariado con eso se puede construir bueno les llevamos ahora los uruguayos están en la discusión del Frente Amplio de construir comedores han hecho una red de comedores y están desde el centro a la periferia yendo a los barrios a construir el proceso de salvataje de los más humildes con un nivel de organización muy escaso en la base nosotros tenemos un sector popular que se autogestiona que no quiere ninguna teoría gramsciana de los intelectuales de la revolución que vengan a explicarles desde el centro a la periferia la gente se organiza y busca sobrevivir con la autogestión la generación de emprendimiento productivo la gente de algo labura la más de la mitad de nuestro pueblo de la clase trabajadora está fuera del convenio colectivo ni hablar de bueno el que consiguió un monotributo o ser monotributista bueno busca hacer de eso la más grata experiencia laboral posible ¿no es cierto? y ganarguita si se puede y si no zafar pero gracias que volvió la changa y lo que dice nuestro gobierno que parte es verdad hay más actividad económica es una realidad es una gran conquista en el medio de una recesión mundial donde hoy cualquier análisis que haya que hacer sobre lo que pasa en el mundo es recesión con inflación ¿no es cierto? en Europa en el mundo están los geopolíticos los teóricos de las relaciones internacionales diciendo hay esta inflación estancamiento de crecimiento económico los norteamericanos crecen a 1,2 van a crecer este año pensaban a 2,5 crecen a 1,2 y con inflación inflación alta va a perder Biden vienen los muchachos de los republicanos es otra cantinela en ese mundo acá el movimiento popular se organizó que es el sustrato del peronismo es en el marco de la estrategia de la estrategia popular del movimiento nacional de cómo se organizó el pueblo peronista históricamente la unidad básica ¿no es cierto? ahora ¿cómo se organiza en nuestro pueblo? ya no es solo en la unidad básica las unidades básicas están lamentablemente sería otro cantar a mí me gustaría que tuviera unidad básica en todos lados pero en los sectores medios hay unidad básica en los sectores populares más humildes hay comedor y copa de leche donde está la gente organizada y hace política desde ahí claro que sí a nosotros nos querían en la etapa macrita nos querían judicializar porque hacíamos política de los comedores que juega judicialización con recursos del estado hacen política ¿no? entonces que movilizan contra macrita y decían y hubo un montón de procesos judiciales ese es el nivel de organización donde en el marco de la economía popular hay un proyecto estratégico que es la contra del neoliberalismo bueno es una Argentina que hay que registrar y estoy diciendo pero estamos hablando de la mitad de los argentinos del 30% de los argentinos que viven así sí pero no registra la academia ni la teoría política que hay una práctica social y política muy extendida en nuestro país que tiene que ver con los más humildes y con este nivel de organización que es no solamente votos sino capacidad insurreccional para una estrategia de poder no solamente votos y capacidad de movilización sino formas de sobrevivir de vivir y de gozar y de disfrutar de la vida eso es la economía popular que practican muchos compañeros por supuesto que si te agarra una teórica de esto que en algunas clases dice habla públicamente puede llegar a decir que ahí se ejercen modos injustos de distribución y por supuesto siempre existe disputa por recursos por planes ¿no es cierto? siempre hay disputa pero la organización popular le arrancó al Estado una parte de la distribución de la riqueza que son justamente tener programas sociales en Nación Universal por Hijo porque si no hubiera lucha no habría tampoco una Nación Universal por Hijo tarjetas alimentarias lo que fuere eso es producto de la lucha de nuestro pueblo que lucha se organiza y trabaja de la manera que puede por supuesto agarra un plancito y si puede si tiene que ir a laburar va a laburar trata de lo menos posible entonces la gente de la clase media se enoja y pero el flaco agarra un poquito de guita por acá y un poquito de guita por allá tiene que ir a cortar el pasto tiene que ir a levantar una pared ¿no es cierto? atender un paciente una abuela enferma hacer ¿no es cierto? la economía el cuidado terminologías construidas desde la base acá hay términos que se han construido desde la base que se han construido como economía del cuidado que hoy asumen las obras sociales pero eso se ha construido desde el pueblo porque no queríamos que nos digan me cuidan abuelo o que se yo ¿no es cierto? había que darle una capacidad técnica una denominación para que inclusive las obras sociales hoy las obras sociales lo toman toman esta autoconstrucción que es bueno había una vieja un viejito que necesitaba que le cambien los pañales y entonces había una persona que iba y le cuidaba sin ningún tipo de derecho la lucha de las organizaciones de los movimientos sociales de los movimientos populares fue que a ese que le cuidaban le limpiaba la cola a lo viejo y que se laburaba no de lo que sabía sino de lo que podía se le dio entidad política judicidad capacitación un lugar en el mundo dignidad monotributo obra social para eso se tuvo que registrar en el registro nacional de trabajadores de la economía popular ¿quién consiguió el registro nacional de trabajadores de la economía popular? los movimientos populares en la calle y eso es parte de las conquistas de este nuevo peronismo que habla también de economía popular entonces obviamente es una discusión abierta es una discusión hermosa porque yo soy un peronista clásico también no de comprimir si estamos discutiendo es un debate abierto es una discusión porque no se trata de la descalificación ni muchísimo menos sino que lo que yo me arrepelo en términos que dice la verdadera economía peronista la que genera las organizaciones libres del pueblo cuando debe ser primaria por eso el nombre tiene a la cuestión que esa no es una economía esa es la economía real del pueblo bueno bueno el estado tiene que estar presente liderando pero hay una es la única economía no hay otra o la economía de los de los esa es la economía esa no es la economía la unidad de los pueblos claro esa es la decisión de términos es una discusión que tengo con él en términos voy a quejarme donde está el libro de quejas porque cuando hablan eso no lo corta nadie no, no no es tan semántica si no estamos a veces vamos a abrir el debate pero propongo que eso es muy no, no no, no es el estado de servicio del pueblo no es tan semántica porque estamos en el límite de la meritocracia no es el pueblo de abajo viendo como sobrevive bueno propongo que termine el compañero y abrimos después del debate que está buenísimo para eso para eso para eso ahora me voy a pelear con Berrospe me quiero pelear con Berrospe porque me dice Berrospe me dice Berrospe ajústese al temario me dijo ajústese al temario y qué es soberanía sino la organización de base sino la organización de la economía desde el pie sino eso es soberanía la soberanía es el ejercicio del poder y si no tenemos poder del estado tenemos poder popular y el poder popular es el doble poder es la forma en que conocemos los peronistas de construir yo estoy ajustado al temario estoy ajustado estoy ajustado al temario señor Berrospe por favor que el que esté coordinando que me lo va a traer bueno que me lo va a traer yo te voy a traer a un tema no hay problema de cómo se ejerce la soberanía porque si no estamos en eso estamos en eso bueno estamos en eso les pido por favor si podemos dejar que termine compañero por favor que pueda terminar el compañero después todo lo que tengan que decir cada uno va a tener la oportunidad cada uno va a tener la oportunidad de poder hablar pero si no lo dejamos terminar los compañeros van a empezar a pido seriamente que se tome seriamente que poder terminar con el no pero aparte la idea la idea es que puede haber en este encuentro se están confundiendo contra mí así que no pero es importante poder tener estos buenos contrapuntos para eso son las charlas si no estamos entre nosotros no 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 así que esto es central poder tener contrapuntos porque es la chispa de nuevas proyecciones conocimientos líneas estrategias y además para seguir discutiendo porque tenemos que seguir discutiendo cómo es ese poder popular que aporta a una construcción de una política de poder desde la soberanía si a nosotros nos dijeron que lo que gobierna es una coalición política ¿de cuándo el peronismo es una coalición política? no 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 ahí está pero el peronismo es un movimiento nacional que tiene un partido político cuando va a elecciones se presenta pero la coalición política esta de tres patas que se nos dijo que era que era a ver digamos el albertismo el kirchnerismo y ahí está correcto 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 no todo eso si existe es el peronismo el que tiene que gobernar haciendo valer la fuerza de base la organización popular de los trabajadores el movimiento sindical los movimientos populares que son una parte nueva del peronismo el empresariado argentino las estructuras organizativas de esa fuerza esa potencia que tiene el pueblo organizado son las que tienen que gobernar si la coalición política es una conducción de tres patas de una mesa política de que reduce esa potencia estratégica perdemos la capacidad de construir una política de soberanía porque construir la política de soberanía es ejercer la tercera posición del general Perón que eso implica que eso implica enfrentarse a poderes enormes estamos en un mundo en guerra no es cierto y como estamos en un mundo en guerra estamos ante un poder muy difícil de enfrentar que en la fase financiera el imperialismo ha construido para la Argentina no solamente para otros países del mundo sino fundamentalmente para la Argentina la política de endeudamiento que vimos durante el gobierno de Macri que nos generaron una crisis en un país que no tenía esa crisis y que a partir de eso pretenden el jaque mate la Argentina está puesta a salirse del jaque tenemos un par de movimientos nada más no sé si sirve como ejemplo la última de la forma de jugar de los últimos movimientos del ajedrez pero este partido se está dirimiendo y nos gritaron jaque todavía no jaque mate porque tenemos un pueblo que está discutiendo de esto pero nos gritaron jaque y eso con la deuda externa están enfrentando el cambio de un ciclo que en la humanidad se expresa en la Argentina en este salto al vacío que tenemos donde describieron muy bien los compañeros estamos puestos a discutir si somos los proveedores en términos de país colonizado y dependiente de los recursos naturales y bueno fundamentalmente recursos naturales minerales y alimentos para la guerra imperialista la guerra de la OTAN y el acuerdo de Shanghái que se dirime en otro lugar del mundo la Argentina está en esta situación con un pueblo sin trabajo con la gente cagada de hambre con un nivel de dependencia enorme con problemas teóricos en el movimiento popular bueno ayer vimos alguna conferencia hoy seguimos discutiendo estamos buscando la línea para un ciclo que en el corto plazo se dirime una táctica que es estratégica que es la elección presidencial esta táctica es más importante que nunca esta elección presidencial es más importante que nunca ¿por qué? porque estamos saliendo del único los yanquis habían pensado y nos habían hecho creer a todos nosotros por lo menos desde la academia de las universidades de los medios de comunicación que había terminado la historia que los pueblos no luchaban ¿no es cierto? y que el fin de la historia implicaba el fin del trabajo y de alguna manera están yendo hacia una sociedad donde la clase trabajadora es como dice el Papa Francisco descartada hay unos pedazos de la sociedad que se la descarta entonces en ese escenario la Argentina decide si quiere mantener la propuesta industrial de desarrollo del mercado interno de inclusiva con justicia social donde planificaba la economía del Estado o si con esta maniobra de estos días donde se dirime una pulseada sobre quién paga la deuda cómo se paga porque ustedes habrán visto que esta corrida financiera implica un bono que va a traer el Ministro de Economía ¿no es cierto? para sostener el programa económico si el programa económico cae bueno seguramente habrá alguna receta de los organismos financieros internacionales para sostener Argentina a este nivel de dependencia con la caída del gobierno la Argentina en este momento está decidiendo no solamente sostener un gobierno peronista que tenemos perdido el Ministerio de Economía por lo menos es una opinión nosotros el proyecto nacional estratégico de liberación nacional tiene perdido el Ministerio de Economía es una opinión mía y Podemos no estar de acuerdo es parte del debate que tiene el peronismo entonces en ese marco nosotros discutimos esto y si querés dentro de dos o tres meses discutimos la integración a la el mercado un área libre de comercio con Europa en el marco del acuerdo Unión Europea Mercosur que se discute los europeos quieren cerrarlo en julio y nosotros decimos paren que paren que que nos queda a nosotros no vamos a un área de libre comercio nuestras industrias van a disputar con las industrias alemanas con las industrias francesas y el campo nuestro noticias para los compañeros de la mesa de enlace que están ahora van a tener que en el corto plazo asumir una estrategia antiimperialista porque objetivamente el campo subsidiado europeo va a disputarle la colocación de productos a los productores nuestros lo único que nos va a quedar peor y libre a nosotros va a ser la explotación de recursos naturales donde ahí no vamos a tener ningún tipo de controversia porque bueno en términos de saqueo o de soberanía acá está la discusión del peronismo en términos de saqueo de soberanía nosotros colocaremos litio gas del gasoducto Néstor Kirchner no es ninguna noticia porque ya lo sabemos que está el gasoducto en marcha cobre tierra rara bromo zinc lo que quiera lo que quiera la Argentina tiene todos los recursos naturales para la guerra imperialista lo podemos hacer en forma de soberanía como hizo Perón o lo podemos hacer en una lógica extractivista en el marco de un saqueo colonialista como se hizo siempre para América Latina el destino que diseñaron otro lugar en el mundo y en ese marco la soberanía popular puede poner en marcha mecanismos de autosuficiencia y de autoorganización que en términos económicos dentro del sistema injusto que vivimos se llama para algunos economía popular muchas gracias compañeros y compañeras